Hola, bienvenidos nuevamente a la unidad número 3 de la asignatura de Ingeniería de Materiales 1. Bueno, en esta parte vamos a ver algunos tipos de ensayos a los materiales. Por ejemplo, una barra de 0,505 pulgadas de diámetro de una aleación de aluminio se somete a una carga de 25.000 libras. Si el diámetro de la barra es de 0,49 pulgadas a esta carga, determina la tensión y la deformación convencionales y la tensión y deformación reales. Ah, mira, interesante. Bueno, vamos a ver esto. Me dan dos diámetros, si te das cuenta. ¿Sí? ¿Está bien? Este es el diámetro inicial, el 0,505. Y también me dan un diámetro final que sería el 0,490, ¿no? Entonces, el hecho es el siguiente. Cuando tú empiezas a trabajar con un material, tenemos un diámetro inicial. Pero cuando le vas aplicando fuerza, el diámetro de este material o de esta probeta va a ir disminuyendo, no muy alarmantemente, pero sí para cuestiones de ingeniería, para cuestiones de diseño, sí son muy importantes, ¿no? Entonces, esas pequeñas variaciones que a simple vista son imperceptibles son fundamentales a la hora de diseñar. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular los esfuerzos. Que en este caso, nosotros le llamamos tensión. No te preocupes, le pueden llamar esfuerzo, también le pueden llamar tensión, ¿no? Básicamente, en mecánica de material, ese es donde le llaman esfuerzo. Entonces, le llamamos tensión. Ahí está. Caramba. Tensión. Es la fuerza entre el área. Empezamos. Fuerza. 25,000, pues, ¿no? 25,000. Entre área. Allá. ¿Cuánto es el área? Aquí es 0,505 pulgadas. Ah, no, ese no es el área. 0,5 pulgadas. Al cuadrado. Por pi. Entre 4. Recuerda que el área es pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Entonces, ahora le aplicaré acá la formulita. Pero el detalle es, ¿con qué diámetro estoy trabajando? Estoy trabajando con el diámetro inicial. Si estás trabajando con el diámetro inicial, es la tensión convencional. ¿Está bien? Es decir, que es lo ideal. Así debería ser. Así de bonito debería ser. Pero eso no pasa, ¿sí? No, en la vida real no pasa, pues. A ver. Déjame dividir, por favor. Ya está. Está bien. Ya. 124,815 me sale. A ver. 124,815. Bueno, 8,815, coma 16,9, ¿no? ¿En qué unidades se calcula? En PSI. Como está en libras por pulgada al cuadrado, es un PSI. Ya está. Tenemos tensión convencional. Perfecto. Como ya tienes la tensión convencional, ahora vas a buscar la tensión real. Tensión real. Tensión real. Será. Misma fuerza, pues. 25,000. entre pi cuartos diámetro. ¿Cuánto es el diámetro ahora? Ah, es 0,49, ¿no? 0,49 pulgadas al cuadrado. A ver. Ajá. 132,573. Entonces, tensión real sería 132,573,88, ¿no? ¿Ves? Entonces, apareció otro esfuerzo, ¿sí o no? Que ya no es el mismo. Es mayor al inicial, ¿no es cierto? Entonces, el convencional es este, pero realmente está soportando este esfuerzo. Por eso es que cuando los ingenieros, los civiles, los mecánicos empiezan a hacer diseños, le aplican factor de seguridad, ¿no? Porque normalmente los cálculos los hacen con estos, con estos valores y por eso tiene que aplicarle su factor de seguridad. Porque realmente está trabajando a este esfuerzo. ¿Ya? Puede quebrar ahí. Bueno, ya tengo la tensión convencional y la tensión real. Ahora me faltaría la deformación unitaria convencional y la deformación unitaria real. Bueno. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Ah, fácil, pues. La formulita. Tensión real es igual a la tensión convencional por uno más de deformación unitaria convencional. Ah, ya. Entonces, ahí le puedo aplicar. Claro. Ahí le vas a aplicar. Ahí vas a resolver. ¿Cómo vas a resolver? Vas a hacer esto, mira. Tensión real. Voy borrando, ya. Ahí, me equivoqué, me equivoqué. Tensión real. ¿Cuánto es la tensión real? Ya debo reemplazar, o sea. 132.573,88p6. Igual. ¿Y la tensión convencional? 124.815. 124.815,16 por uno más de deformación unitaria. 132.573,88p6. 132.573,88p6. 132.583,88p6. 132.573,88p6. 134.573,88p6. 134.583,88p6. 134.583,88p6. 134.573,88p6. Bueno. Sale 0,00622. Sale 0,00622. 0,00622. 0,00622. Esa sería la deformación unitaria convencional. Pero ahora falta la deformación unitaria real. Entonces, deformación unitaria real es igual al logaritmo natural de 1 más la deformación unitaria convencional. Entonces, quedaría la siguiente situación. Logaritmo natural de 1,0622. Entonces, sale así, ¿no? Deformación unitaria real será igual al logaritmo natural de 1,062. ¿Cuánto sale esto? Esto sale 0,0603. 0,0603. Ya está calculado. Entonces, solamente es cuestión de acordarnos ciertas relaciones que podríamos utilizar. Este sería el análisis de una probeta sometido al ensayo de tracción. También lo podemos someter al ensayo de fatiga, ¿no? Estos ensayos son fundamentales cuando trabajas en un laboratorio para poder diseñar o seleccionar las probetas, los perfiles adecuados. Vamos a ver una más. Dice ahora, otro tipo de ensayo. Ahora vamos a hablar de un ensayo un poquito más simple, mucho más simple, que viene a ser el ensayo de dureza. Este ensayo de dureza dice lo siguiente, mira. En la determinación de la rueda, en la determinación de la dureza en una rueda dentada cuya capa superficial ha sido cementada, se procede de la siguiente manera. Es decir, normalmente a las ruedas de los engranajes, de los motores, se les suele hacer un proceso de cementación, que es un tratamiento termoquímico a nivel superficial, para poder endurecer esa parte superficial y trabaje muy bien a rozamiento, a fricción. Entonces, va a tener mucha resistencia al desgaste. Me dice, en la zona exterior cementada se determina la dureza Vickers aplicando una carga de 30 Kp, 30 kilopondios, y obteniéndose una huella cuyas diagonales son 0,272 milímetros y 0,274 milímetros. Calcule el índice de dureza Vickers. Bueno, el índice o el ensayo de dureza Vickers está diseñado como un ensayo destructivo que se le aplica a una probeta, que consiste en hacer penetrar un indentador de forma piramidal de base cuadrada, hecha de diamante o carburo de tungsteno también, y se utiliza para analizar la dureza de materiales duros o endurecidos. Entonces, por ejemplo, el proceso de cementación es un proceso de endurecimiento de los materiales. Bueno, entonces vamos a ver acá. Voy a calcular la dureza Vickers. Hard Vickers. La dureza Vickers se calcula como 1,854 por F entre D al cuadrado. 1,854 F entre D al cuadrado. Bueno, te toca operar. ¿Cuánto es F? F es 30, ¿no? 30 kilopondios. Pero en este caso, primero hay que reemplazar el 1,854, ¿cierto? Sí, ah, muy bien. Entonces diríamos acá, 1,854 por, ¿cuánto estamos diciendo? 30 entre. Bueno, tendría que ser el diámetro de la huella, ¿no? Pero si tú te das cuenta que hay dos diámetros. ¡Uy, caramba! Ahí, es 0,272. Acá veis, 0,272 y 0,274. ¿Cuál voy a utilizar? Ese es el detalle. ¿Cuál tienes que utilizar? A ver, ¿cuál crees que debes utilizar? Bueno, vas a utilizar el promedio. 0,272 y 0,274. ¿Cuál sería el promedio? A ver, el promedio sería 0,273, pues sí o no, milímetros, todo elevado al cuadrado. ¿Aquí en qué estamos? En capes, en kilopondios. Bueno, entonces, la respuesta sería, aquí resolviendo todo esto, la respuesta me sale a mí. A ver, déjame acomodarme. Y ahí está. HV es igual a 746,746,28, que sería Kps milímetro cuadrado. Que haciendo una equivalencia, esto sería 746 en el índice de dureza Vickers, ¿no? Bueno, ese sería otro tipo de ensayo. Es muy simple, es recontra simple, ¿no? Los cálculos son sencillísimos. Aquí el detalle viene en realizar adecuadamente el proceso de identación, el proceso de penetración. ¿Ya? Entonces, va a depender de qué tipo de ensayo queremos hacer. Podemos hacer ensayos Brinel, ensayos Vickers, ensayos Rockwell, ensayos Snoop, un montón de tipos de ensayos. Después vamos a ver también ensayos a la fatiga, ensayos a la rotura, que también son concernientes a nuestro tema. Muy bien, hemos terminado esta parte. Que les vaya bien. Nos vemos. Universidad Continental. El poder del conocimiento.